No, 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 no. A ver. Puta madre, boludo. Si te soy sincero me vino pa' qué este, boludo. A vi la guía de esa mierda. Madre, ya está, ya está, ya está. No vuelve a la... Saca asqueros. Este es el que viene, este es el que viene. Yo, boludo, tengo power. A ver, me leo. A ver. No, no metimos los extra. Está rameando, está rameando. Rameando, está rameando. Nunca llegó, boludo. ¿Dónde mierda estaban los trenes pegando y dónde mierda? Anda, boludo. Quiego de mierda. Anda, 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 que caro no, boludo. ¡Maldición! Qué bronca, boludo. Me parece un dolor de cabeza. Estás donde no debes estar. Este es el que también. Es el espejito de mariquita. Les lo despeja como hombre. No, 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 no. Hola, su, hola, su, hola, su, hola, su, hola, su, hola. ¡Maldición! ¡Esto es tu madre! Hola. 5 a 1. 5 a 1. 5 a 1. Una baloda. De verdad. Yo tomo.